¡Bienvenido! Exactamente, gracias por aclararlo Nos van a contar sobre la experiencia de haber filmado alrededor de toda la provincia, Dani Bueno, les cuento que esta es una serie que lleva 30 capítulos Son 27 los departamentos del Santiago Letero Pero tiene algunas extras Y hemos grabado 23 capítulos Y nos faltan 7 para esta temporada Y la serie Mi Pueblo ha nacido con una expectativa Que teníamos desde la fundación del canal de televisión de la UNCE Que era básicamente ser un nexo entre la universidad y la comunidad Es decir que nosotros mostramos lo que son nuestros pueblos Que donde cada uno de los entrevistados Ellos cuentan desde ahí como es el pueblo Y nosotros le agregamos en este proyecto Una visión desde un investigador de la UNCE Que tiene que ver con la creación de algunas cosas que se han dado en los pueblos O con investigaciones que se llevan desde la universidad El aporte de la universidad en los pueblos que visitamos básicamente Sí, exactamente Y toda la historia que viene con estos pueblos Dani, nos vamos a trasladar al norte de la provincia Hacia el Parque Nacional del Coco Exactamente Este fue uno de los temas tocados en el primer capítulo Además de, bueno, la comunidad menonita Y también un poco de lo que es el pueblo de Pampa de los Guanacos El cual fue el primero en grabarse El primero en publicarse Y fue la primera experiencia del viaje de todo el equipo Así que es un material muy especial para nosotros Te invitamos a que veas este fragmento del primer capítulo de Mi Pueblo Ahora, me dirijo a la oficina de Parques Nacionales De entre los 40 o más de 40 parques nacionales Digamos que tiene hoy por hoy la Argentina ¿Qué se puede destacar del Parque Nacional Copo? Bueno, el Parque Nacional Copo Una de las características que lo diferencia Si podremos así decir de los otros parques nacionales Es que el único parque nacional en el país Que no tiene agua, curso de aguas naturales Este, esta es una de las particularidades Y otra de las particularidades que tiene Es que alberga a cinco especies en periodo de extinción Como el yaguareté, el tatu carreta, el chancho quimilero El águila coronada y el carpintero lomo blanco Uno de los parques más extensos, digamos así Que está representando a la región del chaco semiárido Tiene 118 mil hectáreas Que está ubicado al norte de la provincia de Santiago del Estero Uno de los problemas que tenemos Que son los incendios forestales Bueno, el Parque Nacional Copo nace en el año 2000 Por la cesión de las tierras por parte de la provincia Antiguamente era reserva provincial, parque provincial Por convenio el estado provincial cede a la nación Y en el año 2000 se hace el traspaso a parques nacionales Al sistema de parques, quien es el organismo en la República Argentina Que maneja los parques y reservas y monumentos nacionales Tenemos las líneas de base de biodiversidad Las líneas de base de biodiversidad Que es un estudio que se hace de todas las especies Del estado de conservación que está el parque Así también tenemos, por ejemplo, la línea de base del patrimonio cultural Esta línea de base de patrimonio cultural Lo hizo gente de la Universidad Nacional de Tucumán Trabajó en la línea de base de biodiversidad La gente de la Universidad de Salta La Universidad Nacional de Santiago del Estero Tomando en cuenta la ubicación geográfica de este parque nacional ¿Qué es lo que le brinda Pampa de los Guanacos al parque? Y viceversa, ¿qué es lo que el parque le brinda a Pampa de los Guanacos? La importancia de habernos recibido, por ejemplo El pueblo de Pampa de los Guanacos De habernos dado un lugar Es importante ya desde ya Y bueno, de trabajar en forma conjunta con el municipio Con las instituciones educativas Eso es muy valorativo para nosotros, muy importante Y bueno, desde parques nacionales Lo que nosotros estamos trabajando ahora Es por ejemplo Con lo que tiene que ver el desarrollo turístico La Vuelta a Copo es un circuito turístico Que va a abarcar 170 kilómetros de sendero vehicular Va a dar la vuelta a todo el parque nacional Inclusive va a conectar con la provincia del Chaco En esos lugares se van a hacer senderos, peatonales, camping y miradores En cada lugar Eso tiene 175 kilómetros Parte desde Pampa de los Guanacos Como lugar de cabecera, digamos Pampa de los Guanacos Da la vuelta a todo el parque Vuelve nuevamente a entrar al parque nacional Parque provincial y Pirpinto Hoy por hoy tenemos turistas que vienen de todo el mundo El 80% del turismo que llega al parque nacional es turismo extranjero Nos tocó un lindo día, Eliana, ¿no? Sí, la verdad, hermoso Se disfruta del paisaje, del clima Algo muy, muy lindo de aquí, del parque nacional Y contame, Eliana En este momento ¿En qué zona del parque nacional Copo nos encontramos? Estamos en el límite interprovincial En el límite de Santiago del Estero Chaco Y más precisamente en la seccional El Aival Bueno, el edificio, por ahí, la utilidad que se le da a esta seccional Es en principio un centro operativo Donde venimos el personal del parque a cumplir con nuestras funciones Como así también los investigadores Se les da un espacio a quienes vienen a hacer estudios científicos En el área protegida Y también una parte es utilizado por las instituciones educativas Con los que vienen a conocer el parque A realizar la vuelta al sendero que tenemos en proximidad de esta seccional Yo empecé en Copo como voluntaria Cuando se abrió para hacer el curso Lo hice en Neuquén, en San Martín de los Andes Y después me fui a Palmar Estuve cuatro años allá En Entre Ríos En Entre Ríos y ahora van a ser tres años que estoy aquí Espectacular el parque ¿Te ha gustado? Sí Sí, sí, sí Muy raro, muy particular, ¿no? Sí, totalmente Porque algunos dentro del norte Si bien cada uno de los cuarenta y dos, digamos, tiene su particularidad Hay zonas comunes, ¿no? Pero hay algunos que son fuera de serie, digamos Sí, sí, sí Bueno, Copo para mí es un parque que tiene particularidades Que lo hace único Único Sí, que los santiagueños se deben apropiar, ¿no? El sentido de pertenencia Digo, quiero y valoro, cuido Que es necesario Saber que en el Parque Nacional, por ejemplo Predominan los quebrachos colorados Que de hecho, si vos ves, es nuestro emblema Mirá Bien Con el chancho quimilero que también es una especie de distinción Que es un emblema también del Parque Nacional Aparte del sombrero El handy, ¿no? De comunicación Nosotros, es parte de nuestro uniforme también Contar con una libreta Que es un registro Que es donde nosotros tomamos el registro de las especies De valor especial y de todos los avistajes que se realizan Lo que hacemos en esta libreta es georreferenciar Con GPS El avistaje Y después volcarlo en un sistema satelital Un sistema de monitoreo satelital Es una herramienta muy importante Porque no solamente nos permite monitorear las especies de fauna que tiene el Parque Nacional Sino también nos da una herramienta de manejo respecto de las actividades ilegales que se constatan en terreno Como la presencia de cazadores Si llegara a haber extracción de madera Bueno, todo lo que no está permitido desarrollarse en el Parque Nacional El sistema satelital nos permite, después del registro, ver cuál es la zona de mayor peligro si se quiere Y entonces ahí reforzar las actividades de control Nosotros desde el área de educación ambiental tenemos un lema Que es la conservación de los bosques depende de la sabiduría del pueblo Eso quiere decir que si las personas vienen y conocen Van a querer y van a ayudarnos a cuidar y a proteger Los espacios que realmente son Realmente merecen ser conservados Y el Parque Nacional Copa es uno de ellos Y hemos llegado al final de este primer portal del año 2017 La verdad que un gusto Anto Quedas oficialmente bienvenido aquí incorporado al portal de la conducción Junto conmigo y Anabel que vamos a estar encarando este portal 11 un nuevo año Que te aseguro que va a ser un placer trabajar con ustedes como siempre Antes de irnos queremos agradecer al local de ropa Leute Que está ubicado en Avellaneda 42 en la ciudad capital Para que vayan a conocer la temporada de otoño-invierno Que nos ha vestido en este portal Ropa para mujeres, para hombres y también para niños Bien, agradecemos también al Canal TIC Vamos a agradecer porque Bueno, una de las novedades de este año es que tenemos un espacio UncTV En la pantalla de Canal 14 de TIC Vamos a estar publicando en la página Así que también los invitamos a que ingresen a la página del Facebook A la página de la universidad Unc.edu.ar Vamos a subir todas las novedades Vamos subiendo los programas Todo lo que producimos en UncTV Así que está todo disponible en la web Vamos a agradecer por supuesto al Canal 14 de TIC Y vamos a invitarlos a ustedes A que nos sigan todos los sábados por la pantalla de Canal 7 Hasta el próximo Portal Unc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!